Música Música Amigos de Polizan y Náufrago, bienvenidos a un nuevo audio. Al igual que en los anteriores, vamos a seguir desarrollando la introducción a la filosofía de Julián Marías. Y ya hemos llegado al capítulo 5 de esa introducción. Empezamos con el prólogo, al que llamamos Cero, en la asignación que le hemos ido dando. Y poco a poco hemos ido avanzando hasta llegar a este capítulo muy filosófico, puesto que se titula La Razón. Música Ya hemos visto que Marías define razón como la aprehensión de la realidad en su conexión. Es decir, consiste en captar la realidad como un todo armónico, conectado, y no como un mero conglomerado de elementos independientes entre sí. Responde a la exigencia de la vida humana, consistente en que nuestra circunstancia tenga la figura de mundo, tenga coherencia. ¿Y para qué sirve la razón? Pues para posibilitarnos el saber a qué atenernos respecto de la situación en que estamos, lo cual significa que es un instrumento de la verdad. Esta necesidad de orientación que tenemos los hombres se debe al modo singular que tiene nuestra vida, a diferencia de la de las plantas, los animales u otras realidades. Para empezar, no está hecha ya, ni programada, sino que tenemos que hacérnosla. Y no en soledad, sino con algo que nos trasciende y que llamamos cosas. Antes de hacerla, precisamos poseer ya, en cierto modo, esa realidad. Es a lo que Marías llama apriorismo de la vida humana. La vida es proyecto, por eso es preciso imaginarla, previvirla. De hecho, para hacer mi vida, no cuento únicamente con los elementos presentes, sino también con los latentes o ausentes. Con las posibilidades que se abren ante mí y que todavía no son. Por eso son mera posibilidad. Por ello no basta con la percepción sensible que me ofrece lo presente, sino que preciso captar el contorno como realidad, incluyendo sus virtualidades, aquello que no está, que es meramente virtual, como algo que tiene consistencia y con lo cual puedo contar aunque todavía no esté ahí, no esté ante mí. Toda realidad se me presenta enmarcada en un contexto dentro del cual adquieren sentido real todas las cosas. Captar la realidad no es una acción pasiva, sino comprensiva. Ya decía Ortega que todo ver es un mirar, es decir, miramos interpretando. Y es que el hombre es intrínsecamente racional, necesita serlo. Ya hemos visto que desarrolla su vida en su mundo, en su circunstancia organizada, podríamos decir. La razón aparece como instrumento de la verdad, dice Marías. Lo cual implica, añado yo, que estamos llamados a la verdad. Existen dos tipos de verdad. La verdad en que se está, que son las creencias, sobre ellas nos desenvolvemos, las damos por supuestas, y la verdad a que se llega, que son las ideas. Podría pensarse que la creencia es irracional, pero si atendemos a la definición que hemos dado de razón, la aprehensión de la realidad en su conexión, es decir, la búsqueda de sentido de cuánto hay, comprenderemos que es racional, porque para ser creída tiene que ser comprendida, tiene que tener un sentido. En ese sentido hablo de comprensión, en el del propio sentido, que tenga sentido. Por otra parte, cualquier creencia debe alojarse en el sistema general de ideas y creencias desde el cual vivo. Es decir, debe ser coherente con este sistema. Por último, las creencias están al servicio de la vida, que es proyectiva. Luego deben dar razón de su función en la misma, en la vida. En cuanto a las ideas, a las cuales llegamos, hemos de dar razón de las mismas. Es decir, tanto las creencias como las ideas se mueven en el elemento de la razón y de la verdad. Existen dos términos griegos que significan razón. Nous y logos. Nous significa ver, de ahí percibir, contemplar con la mente, aprender y, derivativamente, pensar o reflexionar. También significa sentido y designio o propósito. En definitiva, nous significa aprender la realidad. En cuanto a logos, primariamente significa cómputo o cuenta, es decir, llevar cuenta. De ahí la razón o proporción matemática. Y de ahí llegamos a valor cualitativo, regla o norma. Logos es sentido de la fórmula, definición y, a su vez, el acto con el que se posee esa definición. Es decir, el pensamiento o raciocinio. La razón como facultad. Logos es narración histórica, decir, y también lo que se dice, el asunto o tema. En resumen, dar cuenta y razón. La conexión de todo esto la expresa María es del siguiente modo. La visión no ética recibe la plenitud en el logos, que dice lo que las cosas son. Y lo que son, el ens o ente, solo se manifiesta al nous. Lo traduzco a mi manera, no asustarse. Lo que vemos, lo que tenemos ante nosotros, solo adquiere su plenitud cuando podemos dar razón de ello. Es decir, en el logos. Y dar razón es decir la consistencia de las cosas. ¿Qué son? ¿Cuál es su ser? Y lo que son, solo se manifiesta al sentido. Dejamos los términos griegos y pasamos a los latinos. En concreto a mens, intelectus y ratio. El primero, mens, son los actos de la memoria o la imaginación. Es decir, recordar e inventar. Intelectus se refiere a recoger o reunir dentro de la mente, captar o aprender interiormente. Por último, ratio es cuenta, cálculo, captar el orden y la conexión de las cosas. En definitiva, razón, dar cuenta de algo. El matiz con respecto a logos griegos es que mientras este, es decir, el logos griegos, da cuenta de lo que ve, la ratio latina da razón más bien de lo que recuerda o imagina, de algo que poseemos interiormente. Por eso, la forma suprema de posesión mental de la realidad se llama en griego teoría, es decir, visión. Mientras que en latín es la contemplación, que alude a un espacio cerrado, templum. Recapitulando algunas de las cosas que hemos ido viendo. Constatamos que la razón, definida como la aprehensión de la realidad en su conexión, es un instrumento de la verdad, de la comprensión de la realidad. María se atiende a la realidad en tanto que me es presente a mí. Por eso incluye la perspectiva y la temporalidad en la que yo estoy, en la que yo me encuentro. La percepción aislada es insuficiente, precisa de su contexto para ser intelectiva. Por eso dirá Marías, la única forma adecuada de percepción de la realidad es el concepto, siempre que se incluya en este el momento de la presencia de la realidad misma. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente lo que ya hemos dicho, que la realidad que nos es presente solo tiene consistencia para nosotros si es interpretada, si tiene un sentido. O como ya hemos dicho citando a Ortega, que todo ver es un mirar. Aquí Marías entra de lleno en lo que denomina función significativa del concepto. Y básicamente lo que va a tratar de hacer es mantener al concepto lo más pegado posible a la realidad, que es temporal y a la cual llegamos desde una perspectiva, desde nuestra posición vital. Si la realidad se da en mi vida, deberá tenerse en cuenta esta vida mía a la hora de comprenderla. Marías distingue el concepto como significación de su esquema lógico. ¿En qué consiste esta distinción? Veámoslo con un ejemplo del propio filósofo, que se va a entender mejor. Se fija en un martillo. Lo que hace que sea martillo es que sirve para martillar. Es su función martilladora la que le confiere ese carácter de martillo. Pero ese mismo objeto lo puede emplear para otras cosas, por ejemplo como proyectil, arrojándoselo a alguien. En ese caso cambia la función que le asigno a ese objeto concreto. Por otro lado, yo puedo emplear una piedra para martillar, lo que la convierte, si quiera sea transitoriamente, en martillo. No cualquier cosa puede ser martillo. Para serlo tiene que tener una estructura que permita esa función. No puede ser martillo una pluma o una nube. Solo puede serlo aquel objeto que posea cierto esquema formal mínimo de las propiedades de eso que llamamos martillo. Ese mismo esquema es el que determina las funciones vitales dentro de mi vida, se refiere, que pueda asumir el propio martillo. El cual ya hemos visto que puede ser proyectil, pero no alimento o no embarcación o no muchas otras cosas. En definitiva, el esquema lógico sería el concepto en tanto que poseedor de unos atributos que hacen que una cosa sea lo que es en vista de la función que desarrolla o desempeña en mi vida. A continuación, Marías explica la distinta visión que la filosofía ha tenido de la historia. Desde afirmar que se opone a la razón, por ejemplo en el pensamiento cartesiano, hasta llegar a las ciencias del espíritu en Diltay, que la ponen en el centro. Finalmente, Marías deriva en la razón histórica y la razón vital de Ortega, de la que el propio Marías participa. La razón vital es esencialmente razón histórica, dirá Marías. Vamos a ver de qué va todo esto. Todo acto vital es una interpretación, no solo los actos intelectuales, afirma Marías. Cuando bebo agua yo la estoy interpretando como potable y apaciguante de la sed. Y cuando me sumerjo en ella, pues la interpreto como medio de deleite o para limpiarme y así con todo, ¿no? Pero yo al tratar con el agua no hago una composición teórica e intelectual. Simplemente la interpreto, la ubico dentro de mi vida, del tipo de relación que establezco con ella. Cada interpretación atiende a una dimensión de la realidad, desatendiendo a las demás. La interpreto como bebida o la interpreto como fórmula química, H2O, o la interpreto de mil maneras. Con los objetos artificiales, este carácter interpretativo y parcial queda todavía más subrayado, pues han sido creados específicamente para un fin. Así un libro o una espada o cualquier otro objeto que podamos imaginar. Por eso los instrumentos fabricados permiten la reconstrucción de un esquema vital, de una manera de ver el mundo, sus necesidades y el modo peculiar de abordarlas, convirtiéndolos en condensaciones de forma de vida. Entender, pues, significa referir algo a la totalidad de mi vida en marcha, darle sentido en función de toda mi realidad, que no lo olvidemos es viviente, dinámica, actuante. Por contra, no entender es no saber a qué atenernos con respecto de algo, no saber cómo insertarlo en mi vida, qué es eso, para qué sirve, qué sentido tiene. La vida es ella misma inteligible, se interpreta a sí misma. La vida capta, aprehende, la realidad en su conexión, es decir, es razón. Necesaria e ineludiblemente es razón, por muy irracionalista que uno pretenda ser. Vivir es dar razón de lo que se hace a cada instante en vista de la totalidad de mi vida. La realidad sólo adquiere la condición de racional cuando se inserta en mi vida, cuando es comprendida. Como se ve, no estamos hablando de una razón parcial y abstracta, al modo de la ciencia o de una gran parte del pensamiento filosófico, ¿no? Sino de una razón vital, comprensiva y comprendedora, si se prefiere. La vida entera actúa en cada uno de sus puntos, dice Marías. Es decir, cuando actúo en una cuestión particular, lo hago desde la integridad de mi vida. Y a eso llamamos sistema. Así pues la vida es razón y la razón es sistemática. Como vemos, Marías está hablando en todo momento de un concepto de razón vinculado al sentido de la realidad. Y este sentido se da en mi vida, que necesita entender no de manera meramente teórica, sino vital, qué es cada cosa y qué lugar ocupa en el conjunto de la realidad, de mi trato con esa realidad. Por eso el método de conocimiento de la realidad no puede ser identificado con el de las ciencias, como se había creído en gran medida en el siglo XIX, sino que ha de preguntarse cómo funciona mi vida. Pues mi vida es ese donde desde el que se conoce la realidad, desde el que se hace inteligible. Viendo cómo se relaciona la vida con la realidad, viendo cómo la conoce, podremos desarrollar un método de conocimiento al que llamamos razón vital. Marías fija ocho pasos para este método, que va desde la contemplación inmediata de una realidad concreta, pasando por la liberación de las interpretaciones que sobre ella recaen, que ya hablamos de eso, hasta ubicarla en mi vida, pero ya reconociendo lo que es interpretación dentro de esa realidad que hemos visto. No nos vamos a detener en ello, pero también es cierto que se echa de menos que Marías, a la hora de exponer este método en ocho pasos, digamos, no ponga un ejemplo y lo vaya desarrollando. La verdad es que sería de agradecer, no un caso concreto. Ya he apuntado algunos de esos ejemplos, digamos, en pasos sueltos, pero en ese desarrollo íntegro, en este capítulo, pues se hubiera agradecido. Pero bueno, en definitiva, al final de lo que se trata es de hacer inteligible toda realidad dentro del sistema que articula mi vida. Y para ello hay que tener en cuenta no sólo cómo se me presenta actualmente una realidad, sino también lo que ha sido, pues es un componente esencial de lo que ahora mismo es. Por eso la vida humana incluye la historia. Sólo dentro de la historia es inteligible la vida humana. Y por eso la razón es histórica. Hemos insistido en que la vida transcurre argumentalmente, como un relato. Y esa es su forma de ponerla de manifiesto, narrativamente. El instante presente complica un venir de y un ir a. Es decir, incluye en su mayor parte porciones latentes que o bien ya no están aquí o todavía no lo están, más que como memoria o como anticipación. Podemos decir que la narración es el logos o razón en que se expresa la vida humana. Es curioso porque María llega a fijar una serie de pautas estilísticas que tiene que tener la narración, que, insisto, es el logos que permite conocer la realidad radical, que es la vida humana, mi vida en particular. Y entonces, bueno, establece una serie, como digo, de pautas estilísticas para ajustarlas a que, digamos, pueda desarrollar ese logos que es la razón vital o histórica. No podemos olvidar que el logos o razón se ha expresado de diferentes modos a lo largo de la historia de la filosofía. Por ejemplo, los poemas presocráticos, el diálogo platónico, la escucha o acroasis aristotélica, la meditación agustiniana, la coaestio o la suma escolástica, las meditaciones cartesianas, etc. Pues bien, lo que decía es que la razón narrativa, al entender de Julián Marías, que es la que expresa la razón en logos, en lo que es la realidad humana, que es la realidad radical, tenía que seguir las siguientes pautas estilísticas para actuar como tal, como un logos, como aprehensora de la realidad. En primer lugar, la narración debe ofrecer multitud de perspectivas o puntos de vista que vengan exigidos por el propio relato. Pues como ya hemos visto varias veces, una perspectiva no agota toda la realidad. Por eso, cuantas más perspectivas sumemos, más conocimiento tenemos de esa realidad, ¿no? Además, los elementos descriptivos que aparezcan han de ser sólo aquellos vinculados al drama. También el ritmo narrativo se debe ajustar a dicho drama. Por último, la metáfora tiene un papel esencial en el modo de decir para descubrir la función vital que una determinada realidad ocupa en la vida de algún personaje. El tema de la metáfora es muy bonito. Lo inicia, digamos, en la razón vital, lógicamente, el propio Ortega. Y sería un poquito largo de desarrollar aquí. Vamos a dejarlo a punto simplemente, pero bueno. En fin, que por todo esto, no es de extrañar que la novela sea para Marías la forma literaria más ajustada a la razón vital. O razón narrativa, si se prefiere. Seguidamente, aborda una cuestión vinculada al lenguaje que ha traído de cabeza la filosofía desde hace un buen puñado de siglos, desde la época griega. A saber, la relación entre lo universal y lo concreto y lo particular. El lenguaje, para ser comprensible, ha de estar adscrito a nociones universales y genéricas. Planta, planeta, árbol, zorro, estrella, hombre, lo que sea. La tradición filosófica ha sólido postular uno de estos dos enfoques, ¿no? O por lo menos tender a uno de ellos. El primero de ellos, dada una especie, por ejemplo, hombre o árbol, lo que queramos. Considerar que los individuos concretos son productos de una individuación accidental de la especie. En el fondo, los individuos son meras manifestaciones de la especie. La segunda postura es la inversa. Solo existen los individuos concretos y es una operación del entendimiento la que nos lleva a fijarnos en ciertas notas, por ejemplo, ver si tienen dos antenas y seis patas, o lo que sea, o si tienen dos brazos y dos piernas y cabeza. Y a considerarlos de la misma especie desde ese aspecto concreto que nosotros, digamos, discrecionalmente hemos seleccionado. Del conflicto entre estas dos posturas, en su forma más extrema, surgió el problema de los universales en la Edad Media. Problema que aún perdura, si somos honestos. Que Marías, en su momento cuando escribió todo esto, quizá no detectaba, porque no estaba la ideología de género presente como lo está hoy día, ¿no? Por ejemplo, ¿existe el género hombre y el género mujer o es solo una convención, es solo un acuerdo? Y podemos inventar nuevos géneros. Pues ahí estaría el conflicto de los universales, el problema de los universales. ¿Cómo desenreda Marías la madeja? Para empezar se fija en la realidad radical. La realidad radical, aquella en que me encuentro toda otra realidad, dijimos que era mi vida. Mi vida concreta y real. No una teoría de mi vida, mi vida, yo, viviendo. Y veo que posee ciertas estructuras que se me presentan como requisitos para que esta vida se dé. Por ejemplo, que es circunstancial, que no está dada de una vez para siempre, sino que va aconteciendo, que tengo que elegir, que es proyectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Distintas notas que me han ido asomando. Además, reparo en que mis prójimos comparten esas mismas estructuras y eso me permite dibujar un esquema de la vida en general. Ya no mi vida, sino de toda vida que podamos llamar humana, cualquier vida humana. Ese esquema no existe por sí, sino que lo que realmente existe son las vidas individuales y concretas. Por tanto, ese esquema solo se da en su circunstancia concreta. Tiene un carácter puramente funcional y solo adquiere presencia real cuando se llena de contenido concreto. El de la vida de fulanito, de menganita o la mía misma. Como nota particular mía, añadiría un tema que, bueno, pues María se ha acercado a él en algún momento, ahora mismo en este apartado, algunos seguidores de María también, pero bueno, yo sigo ahí con mi cierta perplejidad, pues me planteo hasta qué punto la forma aristotélica, cuando se habla de materia y forma, no tiene también ese carácter funcional y no autónomo. También necesita de una materia para adquirir realidad. Tampoco la forma es suficiente ni aparte de la cosa. Bueno, y con este guiño aristotélico que he introducido yo, yo creo que ya es suficiente por hoy. Tenemos bien con el capítulo 5. Continuamos por este curso de la introducción a la filosofía de María, siguiendo sus huellas. Espero que siga siendo de vuestro interés. Ahí que vamos, para el que quiera acompañarme. Y, bueno, pues en el próximo audio abordaremos otras cuestiones. Ahora hemos abordado la razón. La razón entendida como sentido. Es una acepción amplia, como sentido desde mi vida, como sentido de las cosas y de mi propia vida, como interpretación que necesito para poder hacer mi vida. Ahí está la razón. Y no una razón meramente abstracta, meramente matemática. Esa razón que mata, que decía un amuno, ¿verdad? Puesto que la entendía despegada de la vida, cuando la razón precisamente es lo más propiamente intrínseco al hombre, que necesita interpretar y necesita comprender. Y, bueno, no me alargo más. Os mando un saludo cordial. Y espero que estéis todos bien. Y que nos sigamos encontrando en el próximo audio, como he dicho. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!